Debido a la crisis sanitaria, el movimiento de carga en el sector del transporte pesado disminuyó 15%, sin embargo, se visualiza una ligera reactivación. Luis Exome Zapata, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Zona Conurbada, estimó que la caída del Producto Interno Bruto sea del 10%, por lo cual buscarán estrategias con los gobiernos para reactivar la economía. Al tener un sector empresarial unido, vamos a ir juntos a sentarnos con el gobierno para buscar soluciones y para ver qué medidas podemos hacer para que el impacto negativo sea lo menos posible para el sector empresarial. Y podamos sentarnos a ver qué alternativas debiéramos de tener o podemos implementar para que el impacto económico sea lo menor posible. Por otro lado, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz afirmó que encuentra al organismo con finanzas sanas. En el día de ayer en la asamblea, fueron a lo mejor comentarios que surgieron de algunos consejeros, pero el día de ayer se presentó en la asamblea el informe financiero por los años correspondientes que no se habían presentado por el tema de la pandemia, no se había podido presentar. Sin embargo, ayer quedaron presentadas las cuentas y las cuentas fueron claras. Digo, realmente es un organismo que tiene sus gastos y que realmente se presentó y nos dejan un saldo en caja inclusive, con el cual vamos a poder maniobrar este año y principios del que viene. Señaló que buscará integrar a todos los empresarios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!